... ...incluido en la Junta de Seguridad es que tenemos a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad implicados... ...van a poner encima de la mesa todos un gran número de festivos... ...porque es verdad que queremos que salga todo bien, porque estamos asistiendo a una feria que es distinta... ...una feria en la que le estamos pidiendo a los ciudadanos mucha más responsabilidad que en otras ocasiones... ...porque los horarios son mucho más restrictivos, porque los aforos son mucho más restrictivos... ...y por mucho que le pidamos responsabilidad a la gente, al final tenemos que poner encima de la mesa también los efectivos... ...que controlen todo esto que hoy día estamos obligados a cumplir. Y ha estado aquí la subdelegada del Gobierno, han estado representantes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil... ...de Policía Local, de Policía Autónoma, todos juntos, de Protección Civil, de Bomberos... ...todos juntos, van a establecer un dispositivo que va a dar cumplida cuenta de todo lo que hay que ir poniendo encima de la mesa. Nosotros estamos satisfechos con lo que se ha puesto encima de la mesa y ahora nos toca ver que todo se desarrolla bien. Confiamos plenamente en que todo se desarrolle bien, confiamos en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad... ...y también confiamos en la gente, confiamos en nuestros ciudadanos. Creemos que los ciudadanos tienen derechos a divertirse, creemos que estamos en un momento que todavía esta pandemia no está superada. Creemos que la gente necesita esparcirse, pero también apelamos a su responsabilidad. Sabemos que van a ser responsables y tenemos que establecer el dispositivo necesario para que eso sea así. Yo creo que lo que tenemos que desearle a todo el mundo es feliz feria, que lo pasen bien, que sean responsables... ...y que van a tener a todos los servidores públicos a su disposición para que todo esto se pueda controlar. Agradecer al alcalde y a la Corporación de Linares el haber convocado esta Junta Local de Seguridad... ...para permitir coordinar de la mejor manera posible todos los efectivos que tenemos de todas partes... ...pero claro, especialmente la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado... ...para que la seguridad ciudadana no sea un problema en esta fiesta de San Agustín. Hemos estado repasando todos los posibles, digamos, incidentes que se puedan producir... ...o, digamos, desviaciones con respecto a lo previsto, según las actividades organizadas... ...los festejos taurinos, las ferias de día, las atracciones, las zonas de atracciones, los conciertos y demás... ...y, bueno, nuestra preocupación sobre todo son los botellones y las aglomeraciones no controladas... ...que se puedan convocar no controladas. En ese sentido, pues están trabajando de la mano la Policía Local y la Policía Nacional... ...para, bueno, para la medida de lo posible anticiparse y el dispositivo. El dispositivo que ha preparado Policía Nacional son más de 195 agentes, incluida la UPR. Quiero decir que es un dispositivo amplio. También va a colaborar Guardia Civil, sobre todo en los accesos a la ciudad... ...intentando que en las zonas aledañas tampoco se produzcan aglomeraciones indeseadas... ...con controles de alcoholismia y demás. Y también la unidad escrita de la Policía Autonómica, sobre todo en la cuestión del festejo taurino. En fin, si todo el mundo cumple las condiciones que están establecidas, las normas de prevención... ...y todas las normas que tenemos que cumplir todos los ciudadanos ante cualquier evento... ...o cualquier situación en la que se aglomeran personas... ...bueno, pues si todos cumplen no habrá ningún problema. Yo deseo a todos que sea una feliz feria, que los ciudadanos puedan disfrutar de sus fiestas de San Agustín... ...que puedan disfrutar de las actividades que ha organizado el Ayuntamiento... ...y que lo hagan con responsabilidad, porque así la seguridad de todos será quien triunfe y podrán disfrutar. Hay que reconocer que un desalojo cuando se han aglomerado un número importante de personas... ...a lo mejor han consumido alcohol o lo que sea, es más difícil. La clave está en la prevención. El trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad es básicamente preventivo... ...básicamente anticiparse y evitar el que se establezcan los botellones.